Adelante chicos, aquí estamos amigos, si tu pareja te fue infiel, ¿crees que es justo pagarle con la misma moneda? Bueno, hoy nos acompaña nuestra motivadora María Marín para decirnos si esto es una muy buena opción. Buenos días, María, ¿cómo están? Hola María, ¿qué tal? Hablando de infidelidad, ustedes han oído ese dicho que dice, la mujer es infiel por amor o por venganza. El hombre, porque con una no le alcanza. Ah, caramba, eso no lo había escuchado, eso no lo había escuchado ni lo voy a repetir. Editen esta parte del show, no me parece. Estamos en vivo mi vida, no hay parte de editar. Pero María, cuando alguien nos es infiel, que además ocurre bastante frecuente, siempre buscamos la manera de vengarnos. ¿Es cierto? Es como que es el instinto de que cuando alguien te hiere o te traiciona, tú lo que quieres es como yo se la devuelvo. Para que sienta lo mismo. Y es o no que hemos oído los casos de personas que, por ejemplo, dicen, le voy a rayar el carro. ¡Ay, qué horror! Le voy a hacer un escándalo en el trabajo. La tengo. Es más... ¿Eh? Sí, así. No, oíste. Ustedes saben el caso, que hay mujeres que han llegado al extremo de cortarle el pene al marido. Se ha visto, se ha visto, se ha visto. Tú no te acuerdas del caso de Lorena Bobita. Si vamos a seguir tocando este tema así, yo me levanto y me voy, porque esta combinación no me está gustando. A ver, usted es valiente y se queda ahí. Es lo que tiene miedo, porque te vas a acostar en las noches con cuidado ahora. A mí me gustaría, María, a mí me gustaría ir un poquito más allá psicológicamente hablando. ¿Qué opinas sobre las mujeres que adoptan este tipo de comportamiento? Además de inmaduras. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Tú sabes lo que sucede? Mira, te voy a decir qué es lo que sucede cuando una persona planea la venganza, después que te hieren. Esto es lo que sucede, y esto se ha comprobado científicamente, que cuando tú estás planeando la venganza, se activan en tu cerebro los mismos neurotransmisores que se activan cuando tú quieres comer algo dulce. Cuando tú dices, me quiero comer ese helado, me quiero comer ese pastel, eso mismo es lo que se activa cuando tú estás planeando la venganza. Ah, por eso que dicen que dulce es la venganza. Ah, pero mejor comete el dulce, porque te vas a poner en ese chapa. Pero las mujeres que nos comemos ese dulce y después tenemos el cargo de conciencia, ¿es o no es? Exacto. ¿Llega o no llega? Mira, el uno vengarse, o sea, el vengarte después de una infidelidad, es algo muy común y es sobre todo en las mujeres. Ahora, tú pregúntale a cualquier mujer que haya cometido una infidelidad por venganza y todas te van a decir que después de que lo hicieron, no la pasaron bien, se sintieron peor que antes. Me ha vencido. Pero, ¿te han vencido? Es que eso no resuelve nada. Mira, lo que sucede es esto. ¿Te han utilizado, Dani? ¿Te han utilizado? Úsenme, úsenme. Úsenme. Además, yo le digo, vengate. Vengate. Lo que sucede es esto. Mira, cualquier venganza, lo que sea que tú le desees a otra persona, aunque la persona se lo merezca. Mira, el tipo te fue infiel, te fue infiel 20 veces, merece que tú le caigas a palo arriba. El problema es que todo lo que tú le desees, no, bueno. No le caigan a palo, señora. En sentido figural. Por favor. En sentido figural. No le estamos recomendando que le caiga a palo. Dije que se merece. Es que se lo haga. Que se lo merece. El problema es que todo lo que tú le desees a otro ser humano, aunque se lo merezca, se te va a regresar. Claro. O sea, tú crees en el karma. Yo creo que el karma es cinto. Tú crees en el karma. Creo que eso es negativo para ti, es veneno para ti. Un segundo, un segundo, por favor. Ah, estaba muy callado. Claro que estoy, porque estoy analizando la situación. A ver, si a usted, señora, le han sido infiel por lo que tú has dicho, en vez de estar inventando cosas, cómase usted una torta de zanahoria grande. Recuerde que son los mismos neurotransmisores, los que se activan. Entonces, cómase, que es más fácil ir al gimnasio dos horas después a rebajar que meterse en un problema en el cual no debería estar metido. Claro, mira, lo que pasa es que... Desde el punto de vista personal, yo, esto me llega a pensar siempre, lo estábamos comentando antes, en que un clavo saca otro clavo. Y tú no estás de acuerdo con eso. Pero vas a seguir clavado, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que puedes acabar con el corazón, Mara. Entonces, ¿cuál es el recorlo? Señor juez, señor juez, no tengo más preguntas. Mira, haz la clave. La testigo se... la venganza ensucia el alma es verdad una de las cosas que tú tienes que hacer cuando tú sientas ese deseo de vengarte es hacerte esta pregunta realmente el yo vengarme sanará la herida que tengo en el corazón no la respuesta es que nunca va a ser que sí si la respuesta es que no no lo que beneficia los está apasionando demasiado el tema verdad y va a llegar un clavo mejor y más el momento en el programa mío de mañana en facebook que yo voy a hablar de este tema y continuaremos un consejo que debemos de hacer lo que tienes es que enfocarte en ti en sanar su corazón en en aceptar la situación pero lo último que debe pasar por tu mente es crear la de ella si usted quiere una solución llámenme a mí sin ir a la escuelilla sin puntos y la licencia no hay dios mío no vamos pero regresamos enseguida